Hola a todos, os presento el Airbag Mecánico C-Protekair de la marca Bering. A día de hoy todos sabemos de lo importante que es ir seguro en la moto, ya que el asfalto está muy duro y puede surgir cualquier imprevisto mientras pilotamos con un resultado fatal. Por eso hoy traigo este elemento de seguridad, que sin duda es la mejor inversión que puedes hacer para ti después del casco. Y ahora, dicho esto, si alguno de vosotros quiere saber algo más sobre sus características, le recomiendo que vea este corto vídeo. Así que sin más, ¡vamos a darle! Como os he dicho, es de tipo mecánico, es decir, para que funcione lo tenemos que tener enganchado en nuestra moto mediante una pequeña correa elástica con un mosquetón que incorpora el airbag a otra correa que la tenemos que tener fijada en nuestra moto. El sistema tiene un margen de detección de aproximadamente unos 35 centímetros. En caso de caer de la moto y rebasar esta distancia, este notará el tirón, avisará al sistema, se desenganchará y se inflará. Y solo tarda cien milésimas de segundo en inflarse del todo y protege el abdomen, el tórax y la espalda, desde las cervicales hasta el coxis. Además incorpora una protección de espalda desmontable de nivel 1. Está confeccionado en tejido softshell, lo que lo hace resistente a la abrasión, al agua y es muy cómodo de llevar. Y lo fabrican en dos tallas diferentes, la pequeña que va de la S a la L y la grande que va de la XL a la XXXL. Su peso ronda el kilo 100 en la talla pequeña y el kilo 300 en la talla grande. Para que os hagáis una idea, yo mido 1,79 y gasto la talla pequeña con chaqueta de moto. Cuenta con inserciones elásticas en la zona de los laterales para tener un mejor ajuste. Dos bolsillos bastante amplios en la zona del pecho con cierre con cremallera. Utilizan cremalleras y caca y se notan de muy buena calidad. Tiene un gran reflectante en la parte trasera. Y por último deciros que todos pasan control de calidad y cuentan con certificación europea. Y ya, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Dejo el precio en los comentarios y nos vemos mañana con un producto nuevo, fusioneros. Por cierto, casi se me olvida, se puede reutilizar. Es decir, si te caes y no se rompe nada y lo único que pasa es que se usa la botella de aire comprimido, se puede reemplazar por otra nueva que es muy fácil de hacer. Dicho esto, que era importante, nos vemos mañana con un producto nuevo, fusioneros.